Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Nos acercamos al final de la semana Y vamos como siempre con estas series que suelen aparecer los viernes Hoy es el turno de películas basadas en hechos reales Número 5 5 nuevas películas basadas en hechos reales Que alguna es muy conocida pero otras en cambio pasaron bastante desapercibidas Pero que sus hechos reales son bastante interesantes Aunque algunos ni siquiera se han podido demostrar Así que nada, vamos con estas 5 películas basadas en hechos reales ¡Comenzamos! Música Comenzamos este nuevo vídeo De películas basadas en hechos reales Con 247 grados Es un thriller de suspense dirigido por Levan Bakia y Becca Yuburia Los miembros del elenco incluyen a Scott Taylor Compton, Travis Van Winkle, Christina Ulloa, Michael Coppon y Taylor Men Recordemos que Scott y Taylor Men Ya participaron juntos en las películas de Halloween y Halloween 2 de Rock Zombie Siendo Laurie Strode y Myers respectivamente La película nos habla de 4 jóvenes que deciden ir a pasar un fin de semana a una pequeña cabaña Situada junto a un lago La diversión se convertirá rápidamente en pesadilla Cuando 3 de ellos quedan encerrados en una sauna sin posibilidad de salir de la misma Cada minuto que pasa la temperatura aumenta acercándose rápidamente a los fatídicos 247 grados centígrados Temperatura que acabaría con sus vidas El hecho real en el que supuestamente se basa es lo mismo que ocurre en la película Lo cual ya te hace pensar sobre la veracidad una vez la ves Y te plantea si en caso de ocurrir esto de verdad Las personas que sufrieron este hecho Fueron tan tontos como los personajes presentados en esta película Yo soy de los que piensa que simplemente utilizar una coletilla de basado en hechos reales para llegar a más gente Pero en fin, podéis verla y sacar vosotros vuestras propias conclusiones Si os atrobéis, os animo Vamos con un clásico de los años 80 The Jungling Titulada al final de la escalera en España El impostor en Argentina Y el intermediario del diablo en México Es una película canadiense dirigida por Peter Medak La película abra sobre Jung Un compositor que acaba de perder a su familia de manera trágica Y trata de superarlo marchándose a vivir a una casa apacible y solitaria Sin embargo, al poco tiempo de instalarse empiezan a suceder cosas extrañas Hasta que un día descubre una habitación secreta ubicada al final de la escalera La historia real en la que se basa tiene un lugar en Chesman Park, Denver en los años 60 El escritor y dramaturgo Russell Hunter dijo en una entrevista en 1980 Que basaba muchos elementos de la película en las experiencias de sus primeros meses en Denver En 1968, mientras vivía en una gran casa en el extremo norte del Chesman Park La casa fue destruida en la década de los 70 Y ahora, en su lugar, hay un edificio Aunque la película está ambientada en Seattle La casa en la que se centra se llama Casa Chesman Un guiño a la inspiración de Denver ILS, en inglés titulada Them, es una película de terror franco-rumana De 2006, dirigida por David Moreau y Xavier Palut Esta película habla de Clementine Una profesora en el liceo francés de Bucarest y de Lucas Que es un novelista Ellos son una feliz pareja que vive en una enorme casa situada en medio de un bosque Lo que ellos no saben es que alguien les está espiando y acechando Al caer la noche, descubrirán que ellos, entre comillas, están ahí En todas partes, hasta en su propia casa La película fue anunciada como basada en hechos reales La verdadera historia en la que supuestamente se basa esta película Es la de una pareja austríaca que fue asesinada por tres adolescentes Mientras estaban de vacaciones en la República Checa Pero no se han encontrado pruebas concretas para verificar esta historia Se filmó en 30 días Y según Moreau, Olivia Bonami, la actriz protagonista Había sufrido de claustrofobia Por lo que durante la escena en la que su personaje Clementine Se arrastra por los estrechos túneles Gran parte de su actuación Fue realmente su miedo a estar en espacios reducidos Vamos ahora con The Mothman Prophecies Una película sobrenatural de terror y misterio de 2002 Dirigida por Mark Pellington Y protagonizada por Richard Gere y Laura Linnell Está basada a su vez en el libro de 1975 del mismo nombre Del parapsicólogo y autor John Keel El guión fue escrito por Richard Haytem Todavía trastornado por la muerte de su esposa En un extraño accidente automovilístico El periodista John Klein Sufre una avería en su coche en plena noche Al pedir ayuda descubre sorprendido Que se encuentra en un pequeño pueblo de West Virginia A cientos de kilómetros de donde él creía que estaba La sheriff local informa de que una serie de inexplicables sucesos Han tenido lugar en los últimos tiempos Después de analizar varios casos Y de consultar al especialista en fenómenos paranormales Alexander Leck Klein empieza a sospechar que la explicación del extraño suceso Podría deberse a la presencia de Mothman Una misteriosa y legendaria criatura que anuncia el desastre y la muerte Esta sospecha lo perturba hasta tal punto que sus más profundas convicciones Empiezan a tambalearse y tiene la terrible impresión de hallarse en el umbral de un universo aterrador y desconocido Vamos a ir por partes Tanto la novela como la película se basan en el hombre polilla Es un ser que según una leyenda de origen americano suele estar asociado con futuras catástrofes Meses antes del derrumbamiento del puente Silver que unía la ciudad de Pond Pleasant con Ohio Se tuvo constancia de innumerables apariciones de esta criatura alada así como de ovnis y un extraño personaje Los extraños sucesos relacionados con el Mothman se iniciaron el 12 de noviembre de 1966 Cinco hombres se encontraban en el cementerio local ese día Preparando la fosa para un entierro Cuando algo que parecía un ser humano marrón Despegó de algunos árboles cercanos y voló sobre sus cabezas Desde ese entonces han habido muchos avistamientos Y John Keel se convirtió en el cronista más importante en las apariciones del Mothman La película está basada en esos eventos reales Que ocurrieron entre noviembre de 1966 y diciembre de 1967 En Pond Pleasant, Virginia Occidental El protagonista está basado en una persona real Llamada Woodrow Derenberger Y terminamos con Slaughter Película de terror del 2009 Escrita y dirigida por Stewart Hopwell Nos cuenta la vida de Faith Una joven atrapada en una relación con su abusivo novio, Jimmy Ella huye de él Y se muda a Atlanta para comenzar de nuevo Cuando Faith comienza su nueva vida Conoce a una joven divertida y de espíritu libre llamada Lola Lola vive en una granja con su padre controlador Jorgen, su hermano mayor y su hermano menor Faith y Lola se hacen buenas amigas Y Lola invita a Faith a vivir con ella y su familia Para ayudar con el trabajo agrícola Durante el día la familia y Faith trabajan en la granja Pero por la noche las dos jóvenes salen de fiesta por la ciudad Lola trae a casa a un hombre diferente cada noche Faith nota que estos hombres desaparecen de golpe Después de sus encuentros con Lola Y sospecha que el padre de esta Los está asesinando en el matadero de la granja La película originalmente se tituló Faithless Se rodó en Rumanía Donde dos de los productores tenían una fuerte relación de trabajo El guión se escribió originalmente en 2006 Pero no se produjo hasta más tarde Cuando un productor se asoció con After Dark Se basa en una historia real con los mismos sucesos contados en la película Pero de hace más de 100 años Además está totalmente modernizada Ya hasta aquí llegamos hoy Estas son 5 películas más basadas en hechos reales Que en este caso hemos dejado de lado un poco el tema de los asesinos ¿Conocíais alguna de estas películas? Podéis dejarlo todo en comentarios Como siempre muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete para más vídeos ¡Adiós!